Aquí en la Ciudad de México, luego de triplicar el número de policías en Miguel Hidalgo, a través del operativo Blindar MH, se registró una reducción del 37% de delitos de alto impacto durante el periodo de Semana Santa, comparado con el mismo periodo del 2021. De acuerdo con Mauricio Tave, que es el alcalde, durante este periodo de vacaciones, hubo 24 delitos de alto impacto, mientras que en ese lapso del año anterior fueron 38, 14 delitos menos. Señaló que además de este logro, también se consiguió un saldo blanco en robo a casa habitación. Gracias por ver el video.